Hola, ¿cuál es tu nombre? Cristopher Carlos Medina ¿Qué auto traes, Cristopher? El día de hoy vengo mostrando un Jota 3, edición especial Wampo ¿Qué decirle a la gente que hoy le ha tomado tantas fotos? Bueno, decirle que todo carro antiguo le quiere ser restaurado para aprender el valor, el interés y que sobre todo este carro, por ejemplo, tiene una línea que es extraditado desde Alemania, Canadá y hoy nos traigo a la ciudad aquí a México ¿De qué clubes son? Bautizados clubes Ayuca ¿Algo que te gusta más del auto? Me gusta todo el carro y línea más ¿Podemos grabarlo? Claro que sí, adelante ¿Qué rines trae? Traigo unos rines BBS de 17 pulgadas En el interior del vehículo tenemos lo que son interiores blue, tablero blue de una edición especial y esto significa la crema y nata de la línea BAPI Y aquí nosotros tenemos el logo del castillo y el logo de la versión Wampo edición especial Esto significa la crema y nata de la línea BAPI Y aquí, bueno aquí le pusimos un pequeño detalle lo que es el ring ¿Qué motor trae? Este carro trae el motor 2.0 litros ¿Por qué tenemos ese letrero ahí? Maverick, porque así me conocen como mi sobrenombre Maverick va relacionado a la película Top Gun a un piloto que le gusta la libertad y la adrenalina ¿Estas calificaciones de qué son? Estas calificaciones son mediciones de audio en categoría Spring Bike Y la de abajo, perdón, es la clasificación de Novato 2 conforme a la categoría Aquí tenemos lo que son sus logos originales de Jetta ¿Qué se ve aquí? Aquí lo que estamos viendo son dos amplificadores de la categoría de audio que traigo Y un amplificador y bocinas de medios ¿Qué vemos? Aquí nosotros estamos viendo un cajón doble, corteado Un burro de 12 fulgadas, Bayona Champo, doble domina de competencia ¿Por qué te ayudan a escribir? Te ayudan a que podamos dar a la ninguna definición de la seguridad ¡Gracias!